Desafortunadamente yo mentiras no voy a decirle a los tolimenses. Asimismo, en el tema que tiene que ver con el Líbano o Santa Teresa, es un proyecto que ya está avanzando, es un proyecto que está contemplado en el marco del empréstito de 150 mil millones de pesos, más 10 mil de regalías, 15 mil del crédito. Ya se hizo las visitas correspondientes con la comunidad y ya se definió los tramos que vamos a intervenir y estamos a las puertas de poder sacar este proceso licitatorio. Yo mentiras no voy a decirle a los tolimenses. Yo mentiras no voy a decirle a los tolimenses. Duele ver las mentiras del gobernador del Tolima. Hoy estamos en la vía Líbano-Santa Teresa. Qué tristeza porque como diputados trabajamos arduamente para que el gobernador pudiera tener las herramientas y cumplirle al Tolima. Esta vía ni siquiera los carros ingresan y tanto pecho que sacó el gobernador Ricardo Orozco diciendo que ya estaba el dinero para la vía Santa Teresa-Líbano. Mentiras, más mentiras. Por eso el 13 de marzo vamos a llegar al Congreso de la República a trabajar por las vías y por los campesinos del Tolima, del Líbano y de Santa Teresa. ¡Gracias!